y qué tal chicos bienvenidos buenos días buenas tardes son buenas noches depende del lugar desde donde me vean sean bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royal para el canal hoy por la serie show pro vamos a tener el inicio de temporada de opesam chicos como este crack inicia la season con unas partidas epiquísimas podrán encontrar además el twitter de opesam en la descripción y sin más que decir pasamos al vídeo i don't know nobody los en el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!